¡Es él! ¡No, no es Chucky! Chucky no te toca la puerta, él solo entra. Tampoco la llorona niños traumados. ¡Cuando te toca la puerta, es él! ¡Cuando te llaman por teléfono, es él! ¡No es el cobrador! ¡No es tu mamá! ¡No son móviles, América! ¡No es el lechero! ¡Es... ¡Es Kevin Movin! ¡Va a sonar el teléfono, tú contestas! Muy bien. Espérate, no te la quites. Bueno. ¡Hola! ¿Estás sola en casa? ¿Por qué? ¡Te voy a cobrar! ¡Cuando te toco la puerta o te llamo por teléfono, no me abres ni me contestas! ¡Pues cuando te estés bañando! ¡Ah! 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 ¡Es hermoso! Él actúa muy bien, fue actuación, no se asustó. ¡Y este!